de mi memoria, poco a poco fui saliendo hacia adelante y en los brazos de otra más te, pude terminar al fin con esta historia porque yo en el amor, soy un idiota que ha sufrido mil derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme pero ella casi siempre aprovechaba si algún día me derrías